Pero es que usted no tiene suerte, amigo. No, naísta. Pero, dígame una cosa. ¿Usted tiene lujo o no tiene lujo? Bueno, usted sabe, de tener tengo. Lo que pasa es que cuando ya viene, de una vez se va. Entonces no entiendo. No, lo que pasa es que, mire, esto es un asunto para profesionales. No me diga usted que ahora usted me va a sugerir a un profesional. Pero no le va a salir barato. Porque se trata de el mejor. Es la Policía Nacional que está aquí. Vamos a hacer las cosas tranquilos, en paz. Nadie me sale, nadie me entra. Esa gente para allá, que aquí vamos a hacer las cosas tranquilos. No, 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 allá. Allá no me puede salir. Momento, allá nadie me puede salir, ni me puede entrar. Tranquilo, allá. Pero venga acá, la policía que está aquí. Momento, se me queda ahí la prensa. Momento. Se van, coño, se van, mire. Quítenme ese camión de ahí. Esa guagua, quítenmelo de ahí. Atento, atento. Tírales, tírales, tírales una goma. Que se nos van. ¡Están disparando! ¡Tírales, tírales, carajos! Cuidado, 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 cuidado. Yo quisiera saber a dónde está la otra patrulla. Y dije que se fuera por el otro lado. ¡Acelera, acelera, acelera! Que se nos van. Es un cepillo que es Namo, no es un cádila. ¿Qué está pasando aquí? Porque lo primero... ...es que eso... ...no debe estar aquí en mi casa. Yo quiero que tú me expliques... ...qué está pasando... ...y trata... ...de que no sea... ...lo que yo estoy pensando. Yo lo tengo todo solucionado. ¡Ah, tú lo tienes solucionado! ¡Ah, tú lo tienes solucionado! ¿Qué solución tú le tienes a esto? Porque yo no sé dónde está mi hija. Porque esto, esto no es mía. Esto es una aberración y yo no sé... ...dónde está mi hija. Si tu mamá estuviera viva... ...aquí, se muere del sufrimiento. Imagino que ha tenido tiempo de pensar... ...en nuestra última conversación, ¿no? ...el heredadísimo no viene a almorzar... ...por la sencilla razón de que... ...él no se sienta a comer con ladrones. Perdón. ¿Qué? Un momento, un momento. ¿De qué usted me está hablando? Respete primero. Las pruebas son claras. ¿Qué pruebas? Las compras en ese hospital sobrepasan el 100%. Ahí ha habido un mal manejo. Buen negocio, doctor. No, 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 un momento. Esa no es mi firma y este documento es falso. Yo soy inocente y yo voy a ir a juicio, entonces. Juicio. Bueno, pero entonces tranquila. Vámonos ahora a hablar al ministerio. No. Usted no va a ir a ningún sitio. Y va a hablar con nadie. ¿Y qué yo voy a hacer? Usted es miembro de la familia Trujillo. Sí. Y la familia Trujillo no roba. Esa es su carta de renuncia, que ya ha sido aceptada por el generalicio. ¿Usted quisiera que yo me encargue de eso? Sí. ¿Qué está pasando? El imbécil de Rubirosa que mandó a matar a Álvarez con un primo que es más imbécil que él. ¿Y? Que mató a Benavente. El plan puede ser muy efectivo, pero recuerde que hace apenas unos meses firmamos el acuerdo de paz con los haitianos. Contrario a su diagnóstico, el doctor Taveras ha descubierto que la afección del jefe no solamente no es benigna, sino que avanza muy rápido. Como usted sabe, el doctor Taveras es una eminencia a nivel mundial en infecciones cutáneas. Y ya ha descubierto un antídoto que está en su primera fase. Pero su uso es muy peligroso. Y lamentablemente el primer afectado murió. ¿Qué está pasando? Guillermo, yo tengo familia, mi niña me espera. Pues el doctor Belón era el que estaba de guardia la vez que Rubirosa se escapó de la cárcel, cuando estaba enredada con Flor, cuando eran jóvenes. ¿Usted sabe por qué ha estado tanto tiempo en aislamiento? Al principio fue por su incompetencia para tratar al jefe. Pero después... ¿No se enteramos que usted tenía relaciones con opositores al régimen? En esta otra carta se habla de un hombre infiltrado en el gobierno. ¿Usted es el organizador de este evento? Así es, sí, señor. Pero yo no tengo nada que ver con la manifestación. Usted sabe que la ley es clara y prohíbe este tipo de cosas. Tiene que haber igualdad de condiciones para todos los candidatos. Igual que un mago de Oriente. Igual que un mago de Oriente. Igual que un mago de Oriente.